Debido a que fue cancelada la tradicional fiesta de la Virgen de la Candelaria en la Sindicatura de Quilá, el presidente de la Cámara Nacional de El Comercio en Culiacán, Diego Castro Blanco, informó que la suspensión de esta celebración dejará pérdidas económicas que oscilan en los 65 millones de pesos. Esto luego de que las autoridades municipales determinaron no llevar a cabo este evento religioso al registrar un repunte de contagios por COVID-19 en la capital del estado. Y la derrama que se perdió o se dejó de percibir con la cancelación del evento del Día de la Calendaria, pues sí, son por el orden de los 65 millones de pesos que se esperaban se derramaran en todo el turismo que se da con ir a visitar la Virgen por la Calendaria este próximo 2 de febrero. Castro Blanco enfatizó que este evento es uno de los que deja mayor derrama económica en el municipio. Sin embargo, el no poderlo realizar significa un duro golpe para los comerciantes que se instalan en la iglesia de Quilá.